¡Vamos a Pony Hatton! ¡Vamos a Pony Hatton! ¡Vamos a Pony Hatton! Sí, sí, Pony Hatton. La máxima sofisticación, elegancia, cultura... Ya que mi boutique en Canterlot le ha ido tan bien, lo lógico para mí es abrir una allá también. ¡Ya falta poco! ¿Por qué tu cara no se ve así? ¡Ay, Pink y Linda! Solo es un viaje de negocios para mí. Debo buscar en la ciudad el lugar ideal para mi nueva tienda. Y aunque es adorable que estés tan emocionada, realmente no es posible que yo me deje llevar por la... ¡La energía! ¡La belleza! ¡La majestuosidad de la ciudad más grandiosa de toda ecuestria! ¡Esta ciudad es realmente sorprendente! ¡Lo tiene todo! ¡Siempre! ¡Ahí está! ¡A punto de tener aún más que siempre! ¡Porque adivina a quién veo! ¡M! ¡A! ¡O! ¡B! ¿Sabes lo que dice? ¡Claro! Dice Moth. ¡Moth! 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 ¡Sie! Moth! ¿OOOoo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La matcha que no hace importante? Porque es My Little Pony, y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. El regalo de Moth Pie. ¡Ay, las hermanas Pie tienen las tradiciones familiares más lindas! ¿Cada año reservas un día especial para pasarlo con cada una de tus hermanas? Sí, hago varios viajes con cada una y es súper divertido eligiendo un lugar diferente cada año. ¡Vemos atracciones en el día e intercambiamos regalos por la tarde! Como Moth está haciendo su rectorado cerca, pensamos que sería un lugar perfecto para... Ok, ¿estornudaste? Hiciste tish. ¡No, tontita! ¡No, tish, tish, p! D-I-S-H-P. Día de intercambio sorpresa de las hermanas Pie. ¡Moth! Piedra le prometió a su prima una postal. Bueno, las dejaré a ambas con su tish, p! Y ahora iré a buscar posibles ubicaciones para mi nueva boutique. Pero antes, ¿te hago una pregunta rápida? ¡Oh, claro! ¡Por favor, me ayudas! Solo si me sueltas la pierna y te levantas. Cada año el regalo de Shp de Moth siempre supera al mío, pero este año será diferente. Por primera vez, al fin le daré un regalo tan bueno como los que ella siempre me da. Hay una tienda especializada aquí en Ponyhatan que solo vende bolsas para rocas. ¡Una bolsa sería perfecta para piedra y sé que a Moth le encantará! ¡Guau, Pinky! ¡Es el regalo perfecto para Moth! ¡Exacto! Lo malo es que aún debo comprarla y la tienda está en el centro. Hmm, ¿y quieres comprar la bolsa para Moth sin arruinar la sorpresa? Por suerte para ti, sé exactamente qué debes hacer. ¿Qué tal si pasean con un rumbo que lleve directo a la tienda? Así Moth no va a sospechar. Yo iré contigo, distraeré a Moth y así... ¡Yo podré escapar a elegir una bolsa! ¡Y si vas con nosotras, puedes ver lugares para la boutique en el camino! ¡Es el plan perfecto! ¡Lo perfecto! ¡Lo perfecto! Sí, 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 sí. No te emociones demasiado hasta que ya tengas la bolsa para Moth. ¡Exacto! ¡Claro! ¡Por supuesto! Nada le gustó. ¡Oh! ¡Te daré el mejor regalo, Tishpoo, en la historia del mundo! ¡Ay, qué vista tan espectacular! ¡En serio se alcanza a ver todo desde aquí! Sobre todo la glaciación del estrato inclinado. Es impresionante. ¡Pero no es tan impresionante como el regalo que te daré! Sin duda es acogedor, pero esto no va a funcionar. ¡Trabajar en un espacio tan pequeño me volvería loca! ¿Cómo Moth se volverá loca cuando vea el regalo que le daré? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo que ibas a decir no era para nada tan bueno como el regalo que le daré a Moth! ¡También te va a gustar el tuyo! ¡Pinkie! ¡Deja ese crayón! ¡El Cantilicook no es esa clase de restaurante! ¡Ah! ¡Una podría acostumbrarse a comer en lugares como este! ¡Lo sé! ¡Es el único restaurante en la ciudad con cienita nefelínica en el mosaico del baño! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya que interesante! ¿Sabes algo, Pinkie Pie? ¡Ah! ¿De vez podrías ayudarme a decidir qué debo ordenar? ¡Estamos cerca de la tienda de bolsas! ¡Está una manzana! ¡Casi podría olerla desde aquí! ¡Si supiera cómo huele esa tienda! Ok, recuerda el plan. Yo me quedaré a vista a Eramod mientras tú vas por la bolsa. ¡Hecho! ¡Ay! ¡Pues gracias por tu amable ayuda, Pinkie Pie! ¡Ahora sé exactamente qué ordenar! ¡No tienes que agradecer, Rarity! ¡Ahora discúlpame mientras voy a lavarme los cascos! ¡Me cago! Oye, Moth. Esa piedra que tienes es un personaje muy... ...interesante. Debes decirme, ¿cómo fue que se conocieron? Fue una noche oscura y lluviosa. Poco imaginaba que mi vida iba a cambiar para siempre. ¡Qué linda bolsa de diez mil hilos hecha a mano con forro de terciopelo! ¡Le va a encantar! ¡La necesito! ¡Ah! ¡Está atorada! Fui a un viaje repentino a Canterlot con mi sobrina nieta. ¡Vuelvo en algunas lunas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, tal vez, solo tal vez, ya regresó de su viaje y olvidó quitar el letrero. ¡Hola, señor dueño de la tienda de bolsas! ¡Quiero que me cuenten de su viaje repentino a Canterlot con su sobrina nieta mientras compro una bolsa para mi hermana! ¡Oye! ¡La tienda ya está cerrada! ¡Pero no puede ser! ¡Es imposible! Si no compro esa bolsa, no solo no le daré a mi hermana el mejor regalo en la historia del Tishpu. ¡No tendré un regalo Tishpu para mi hermana en absoluto! Y Piedra ha estado a mi lado desde entonces. ¡Guau! De verdad fue una emocionante historia de suspenso. Ahora entiendo totalmente lo que ves en él. ¡Ah, Pinkie Pie! ¡Volviste! ¡Ay, tus cascos deben estar relucientes! ¿Eh? Ah, sí. Ah. ¿Caxón? ¡Un Sonday Super Deluxe grande con caramelo! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Compraste la bolsa? ¡Cuéntamelo todo! La tienda estaba cerrada porque el dueño viajó a Canterlot por unas lonas y no hay forma de que le dé el regalo perfecto a Moth. ¡No tengo nada para ella! Así que será el peor día de intercambio sorpresa en la historia. ¡Ah! ¡Ay, no te angusties, querida! Solo te ayudaré a buscar un nuevo regalo para Moth. Falta mucho tiempo para su intercambio al atardecer y todo Ponyhattan por explorar. Encontraremos algo que a Moth le guste, tal vez más que la bolsa. ¡Tienes razón! ¡Gracias, Rarity! Moth, me di cuenta de que estás viendo esta maravillosa jirafa. Así que me pregunto, ¿te imaginas cómo te verías con ella? Solo si tuviera un espejo. Oye, Moth, sé que eres admiradora de las rocas. Así que prepara tu cámara porque estas son las rocas más espectaculares en todo, Ponyhattan. Tiene que haber algo aquí que te agrade. Piedra dice que son demasiado... tiesas. Muy bien. Tú y yo, Moth. Tú y yo. ¿Qué es lo que piensas de... Esto? O esto. O esto. O esto. O esto. O esto. O esto. 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 Me gusta eso. ¿Qué cosa? Debes decirme. Es la bici, la lámpara, ese gancho. ¿Qué te gusta? Me gusta esa fisura en la acera. Es un elegante ejemplo de expansión térmica y asentamiento del suelo. Pero, ¿todo esto? Y le gusta una grieta. ¿Le gustó algo? Es imposible comprar un regalo para tu hermana. No hay nada que en ese sitio quiera. Piedra. Piedra. ¿En dónde te metiste? Ahí estás. Quisiera tener algo para llevarte a todos lados. ¡Agua es el regalo perfecto para Mug! Y sé que le habría encantado lo que viene el aparador. Con doble costura. Un cordón rojo. ¿Y un forro de terciopelo ocre con costuras reforzadas en líneas cruzadas? Sí, esa es la bolsa. Espera. ¿Cómo supiste? Porque estoy viendo uno igual a ese. Tal vez si lo alcanzas, lo puedes... Disculpe, señor. No pude dejar de notar su bolsa para rocas. ¿Será posible que quiera deshacerse de ella? De verdad la necesito. En serio, en serio, en serio. Bueno, a ver si te entendí. ¿Quieres esta bolsa en serio, en serio, eh? Me parece que dije en serio, en serio, en serio. Bueno, ¿sabes? Las bolsas así son muy difíciles de conseguir hoy en día. Pero tal vez pueda deshacerme de ella por el precio correcto. ¿Entonces me la venderá? ¿Y al fin podré darle a mi hermana el regalo perfecto de intercambio sorpresa? ¡Oh, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Es un cañón de fiestas muy lindo el que tienes. Te diré algo. Estaré muy feliz de darte la bolsa por el bajo precio de... Ese cañón. ¿Mi... mi... cañón de fiestas? Bueno, si de verdad quieres darle a tu hermana el regalo perfecto... Vas a tener que darme tu cañón de fiestas. Entonces, ¿qué dices? La bolsa por el cañón. ¿Ves la calcedonia expuesta en la fisura? ¿Puede ser? ¿Qué es lo que están viendo? ¡Ay, volviste! Cariño, quiero tomarte una foto más con esta hermosa fisura en la acera. Y acabo de tener la inspiración para una toma perfecta. ¡Ah, sé linda! Y... ponte al otro lado. Ok, ahora solo retrocede un poco. Un poco más. Y ahora solo un poco... ¡Ah, 20 metros más! ¡Perfecto! ¡Mantén esa pose! Creo que será tu nueva tarjeta navideña. Entonces, ¿qué pasó? ¡Dime, dime, dime! Bueno, tengo la bolsa de rocas para Maud. Y realmente es lo que importa. ¡Ay, me alegra mucho escuchar eso! ¡Le va a encantar totalmente! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es todo? Y darás a tu hermana el mejor... ¡Tish! ...regalo en la historia del mundo. Y lo único que puedes decir es... ¡Sí! ¡Sí! Pero... ¡Eres Pinkie Pie! Deberías reaccionar... ¡Oh, estoy emocionada! ¡Tengo la bolsa! Y sé que digo emocionada cuando solo estoy medio emocionada. Pero esta vez sí estoy emocionada. ¡Pero emocionada que estoy por la bolsa de rocas! ¡Camos! Y disparas tu cañón de fiestas. Oye, ¿dónde está tu cañón? ¡Ah! ¿Lo perdiste? ¡Tu cañón de fiestas se perdió aquí en la gran ciudad! Pues... Yo no diría que se perdió. Digo, sí sé dónde está, solo... ¡Ah! Es muy evidente que algo te preocupa y te quiero ayudar. Pero no puedo a menos que me digas cuál es el problema. Ah, no hay problema. Solo resulta que el precio de una bolsa de rocas de Ponijatan es un cañón de fiestas. ¿Quién diría? ¡Me intercambiaste tu cañón, Pinkie! Pero ese cañón de fiestas es tu esencia. Lo amas con toda el alma. ¿Cómo pudiste dar algo tan importante para ti? Bueno, al fin le daré a Moth un regalo tan bueno como los que ella me da siempre. Y eso es lo único que importa. Bueno, supongo que lo entiendo. Tal vez... Moth va a estar muy emocionada. Ya quiero ver la cara que pondrá cuando vea la bolsa. Después del día que tuvimos, tal vez estoy esperando la parte del intercambio sorpresa de las hermanas Pai, aún más que ustedes dos. Y ni siquiera soy una hermana Pai. No puedo esperar ni un segundo a ver los bellos regalos que se darán entre sí. Pues vas a tener que hacerlo. No solo intercambiamos, tontita. Siempre cantamos la canción del día de intercambio sorpresa. ¿Lista, Moth? Más lista que nunca. ¡Un intercambio sorpresa es! Hey. ¡Ok, hora del intercambio! ¡Ay, sólo ábranlos de una vez! Gracias. ¡Sabía que lo amarías! ¡Valió la pena! ¡Mira lo feliz que está Rarity! Y no lo habría conseguido sin ti. Gracias, Rarity. ¡Muy bien! ¡Hora de abrir tu regalo para mí! ¡Ah! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Me diste el mejor regalo en la historia del Dish! ¡Esto es perfecto! ¡Es sorprendente! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué es? Pequeños trozos de papel con aroma a cupcake. Ya sabes, confeti. Para tu cañón. ¡Moth! ¡Qué bien me conoces! ¡Realmente eres la regaladora más linda del mundo! ¡Lo voy a apreciar por siempre! ¡Esto es aún más que para siempre! ¡Ah! Tienes razón. Es impresionante. Pero no es una fisura en la acera. Pórtate bien. ¡Ay! Me siento aliviada al ver que te gusta la bolsa. Y más considerando lo que Pinkie Pie tuvo que entregar por ella. ¡Ah! ¿Qué? Digo, olvídalo. Me alegra ver que te gustó la bolsa. Puedes recordar esa parte. Solo olvida la segunda. Ya sabes, la parte en la que dije que Pinkie Pie tuvo que entregar algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Debería dejar de hablar! ¡Nada! ¡Yay! ¡Amo a mi hermana y mi nuevo confeti! ¿Por qué no está usando su cañón? ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira qué sucios están mis cascos! ¡Debería ir a lavarlos! ¿Dónde está su cañón? ¡No, no! ¡Deja! ¡Deja de verme así! ¡No lo soporto! ¡Pinkie Pie se sentía mal porque sus regalos nunca eran tan buenos como los que tú le dabas! ¿Qué? ¡Por eso aceptó entregar su cañón de fiestas por el bolso! Entregó su cañón de fiestas. ¡Pinkie Pie! ¡Tal vez deberías venir aquí un momento! Creo que ya sé de qué se trata esto. ¡Se quieren subir a los cisnes! Bueno, hay botes de cisne, pero hay cisnes reales aquí para montar. ¿Entregaste tu cañón de fiestas? ¡Me hizo hablar! ¡Es que... es que... es que... ¡Tú siempre me das mejores regalos que yo! ¡Por eso tenía que darte el regalo perfecto! ¿Tienes los cascos sucios? ¿A dónde vas? A recuperar tu cañón. ¡A recuperar tu cañón! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sin duda es el poni que tenía la bolsa! ¡Es increíble! ¿Cómo sabías dónde estaría? Sentido, Maud. ¡Es mi familia! Te quiero regresar esta bolsa por el cañón de fiestas de mi hermana. Lo siento, amiga. Lo siento, amiga. No hay devoluciones. Te quiero regresar esta bolsa por el cañón de fiestas de mi hermana. Por favor. ¡Oh! ¡Nunca la había visto así! ¡Mira el fuego en sus ojos! ¡Debes hacer lo que dice! ¡Fuego en sus ojos! ¡Oh! ¡Debiste apretar la quijada! ¡Creo que apretó la quijada! Yo no lo vi. ¡Oh, no! ¡Cuando aprieta la quijada, ya sabes lo que significa! ¿Qué significa? ¡Créeme! ¡Es algo que no quieres saber! Te quiero regresar esta bolsa. ¡Sí! ¡Tómalo, tómalo! ¡Por favor! ¡Sólo relaja la quijada y apaga ese fuego en tus ojos! ¡Oh! ¡Me alegra mucho que recuperaras mi cañón de fiestas! Me doy cuenta de algo. Como devolviste la bolsa por mi cañón, ahora es el segundo regalo que me das hoy. Y es algo que en serio, en serio quería. Lo hiciste otra vez. Tus regalos siempre son mejores. El año que entra voy a tener que esforzarme más y... Pinky, dar regalos no es una competencia. Es una expresión de amor. Y siempre te aseguras de dar tus regalos con mucho amor. Por eso siempre los amaré. Y a ti, por siempre. Eso es aún más que para siempre. ¡Aww! ¡Al fin llegas! Estuviste lavando tus cascos mucho tiempo. ¡Debemos tomar el tren ahora! Ya lo sé, pero hay un lugar más que las dos deben ver antes de partir. ¡Voilá! Bienvenidas al futuro hogar de... Rarity para ti. ¿Qué les parece el lugar? ¿La ubicación es ideal? ¿Elegí un buen punto? No. Elegiste el lugar perfecto. ¿Saben? Creo que este fue mi dishp favorito en la historia. Pero el año que entra será un dishp... Espera. ¿Dishp? ¿C-R? ¿Qué es eso? D-I-S-H-P-C-R. Es una tradición que Moody y yo inventamos. Día de intercambio sorpresa de las hermanas Pai. Con Rarity. ¡Oh! ¿Es lo más tierno? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! Ya sé lo buenas que son dando regalos. Les voy a tener que dar algo increíble. ¡Y tan solo tengo un año para hacerlo! ¡Ay, Rarity! No importa lo que nos regales. Siempre que des tu regalo con amor, será algo perfecto. Pues gracias, Pinky. Pero, ahora que lo mencionas... Me serviría más confeti para mi cañón. Nunca creería en cuánto de eso me gasto en todo un día. ¡Ay! ¡Ay! A.H.X. A.H.X.